Y cuando en la cancha aparece el gran león, se quitan las banderas y rupe la afición. La felicidad no se compra, no se vende, no tiene interés, no busca el dominio, no tiene fronteras, no busca el poder. La felicidad no se trata, no se lucra, no se puede ofrecer, no tiene tonto más, no tiene estado, no tienes que engañar. Tengo grandes ganas de volverte a ver, si encuentro tu camino, también es el mío, es la felicidad. Vivo, dividido, siempre lo mismo que te pasa hoy, no sube un camino, no sube el destino, es el que te da hoy. ¡Eso lo da felicidad!